El bello saber Que cuando nací Fue por tu placer Fue por tu placer Es bello saber Que cuando abro mi boca Tú sientes placer Tú sientes placer Es bello saber Que cuando nos creaste Fue para tu placer Fue para tu placer Es bello saber Que toda la creación A ti te da placer A ti te da placer Bésame Bésame Con besos de tu boca Quiero estar He estado en tu regazo Te quiero adorar Y que me estés escuchando Que disfrutes Es mi adoración Es mi adoración Bésame Con besos de tu boca Quiero estar Sentado en tu regazo Te quiero adorar Te quiero adorar Y que me estés escuchando Que disfrutes Que disfrutes Mi adoración Que disfrutes Mi adoración Que disfrutes Mi adoración Que disfrutes Es mi adoración Es bello saber Que cuando nací Fue por tu placer Fue por tu placer Es bello saber Que cuando abro mi boca Tú sientes placer Tú sientes placer Es bello saber Que cuando nos creaste Fue para tu placer Fue para tu placer Es bello saber Que toda la creación A ti te da placer A ti te da placer Bésame Con besos de tu boca Quiero estar Sentado en tu regazo Te quiero adorar Te quiero adorar Y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Bésame Con besos de tu boca Ven disfruta mi adoración Ven disfruta mi adoración Que disfrutes mi adoración Ven disfruta mi adoración Que disfrutes mi adoración Bésame Bésame Con besos de tu boca Con besos de tu boca Quiero estar Sentado en tu regazo Te quiero adorar Y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Diga conmigo Bésame Bésame Con besos de tu boca Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Una vez Bésame Bésame Con besos de tu boca Quiero estar Sentado en tu regazo Te quiero adoración Y que me estés escuchando Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Que disfrutes mi adoración Ven disfruta mi adoración Ven disfruta mi adoración Ven disfruta mi adoración Ven disfruta mi adoración Bésame Dígame ¡Gracias!